Hola, mi nombre es Henry Bolaños, soy médico especialista en ginecología y obstetricia con entrenamiento en cirugía laparoscópica nivel avanzado. En este video les mostraré la extracción de un dispositivo tipo LIPES que se encuentra localizado dentro de la cavidad abdominal. El equipo de laparoscopia genera una imagen nítida, como se muestra, lo que permite explorar en forma detallada la cavidad abdominal. Esto se realiza con el objetivo de identificar otro tipo de alteraciones que sean visibles al laparoscopio. El tejido amarillo que se observa se le conoce como epiplón. Al movilizar este tejido, con la ayuda de dos grasper, se identifica parte del dispositivo de color blanco. Una vez ubicado el dispositivo, se procede a realizar diferentes maniobras con las pinzas grasper para poder liberar el dispositivo del epiplón. Mientras se realizan estas maniobras, les explicaré cómo es que este dispositivo llegó al abdomen, si cuando se coloca debe quedar ubicado dentro de la cavidad del útero. Empecemos comentando que existen diferentes tipos de dispositivos intrauterinos, conocidos como DIU. El más popular es la T de cobre. Sin embargo, no es el único que existe. Los dispositivos intrauterinos pueden clasificarse en dos grandes grupos, los no hormonales y los hormonales. Entre los no hormonales están la T de cobre y el LIPEX. La T de cobre, como su nombre lo indica, tiene la forma de una T. Y el LIPEX tiene una forma de una S. La T de cobre, cuando es bien tolerado por la paciente, puede durar hasta 10 años. Y el LIPEX, yo diría que puede durar mucho más de 10 años. Sin embargo, este dispositivo, el LIPEX, ya no se produce o comercializa, y por lo tanto no se usa. Con respecto a los dispositivos hormonales, estos tienen una hormona, el levonorgestrel. Y puedo citar a tres de ellos, Mirena, Yaides y Cailina. Estos dispositivos tienen una forma parecida a la T de cobre, y varían en su tamaño. Mirena tiene 52 miligramos de levonorgestrel, y si es bien tolerado por la paciente, puede durar hasta 5 años. Yaides tiene 13.5 miligramos de levonorgestrel, y puede durar hasta 3 años. Cailina tiene 19.5 miligramos de esta hormona, levonorgestrel, y puede durar hasta 5 años, si es bien tolerado. Este es el momento en que se termina de liberar por completo el dispositivo LIPEX. Como se ve, tiene la forma de una S, y en uno de sus extremos, unos hilos, que se conocen como guías. Todos los dispositivos tienen estos hilos o guías. Aquí se muestra como el LIPEX se extrae a través de uno de los puertos, el cual se usó para colocar el grasper. Ahora bien, una paciente que es candidata para planificar con un dispositivo, cualquiera de ellos, se cita en los días del sangrado menstrual, generalmente el segundo día del periodo. Para la inserción. La técnica de inserción depende del dispositivo que se vaya a colocar. Este es el útero, y dentro de él debería estar el dispositivo intrauterino. Entonces lo que pasó es que durante la inserción, en el momento en que el profesional estaba colocando el dispositivo intrauterino, perforó el útero con el dispositivo, y el dispositivo pasó a la cavidad abdominal. No fue después, fue en el momento en que se colocó el dispositivo. Las estructuras de color blanco anacarado corresponden a los ovarios. Tampoco es cierto que el dispositivo se encarne. Esto no es verdad. El dispositivo no se encarna. A pesar de estas complicaciones, y como lo comenté, el dispositivo intrauterino es un adecuado método de planificación en aquellas pacientes que son seleccionadas para su uso.